Hola amigos, ocho meses sin Camilo Sexto, hoy es un día triste, ocho meses sin escuchar esa voz, preciosa y desgarradora, emocionante, grande, Camilo Sexto, mi corazón es suyo y el vuestro me lo llevo, vivamos un romance eterno como hasta ahora, solo pido que no me olviden, Camilo por mí no será, lo voy a intentar hasta el infinito, Camilo Sexto nunca te olvidaremos, joven, alegre, atractivo, personal, la gran voz, no dejes de amar, jamás, jamás, jamás he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más, Camilo Sexto, joven y atractivo, Camilo Sexto juvenil y bello, como diciéndonos adiós con un beso en la palma de la mano, impresionante Camilo, Camilo Sexto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, precioso caballo, bello corcel, Camilo, el ángel blanco, impresionante, siete, joven, ahí está impresionante con su sonrisa, su personalidad, su forma de ser, Camilo Sexto fue grande, porque llevaba la estrella escrita en su nombre, en su sangre, en sus venas, ocho, ocho meses sin él, Camilo Sexto, amante de los perros, vamos a poner muchas fotos con perros, de Camilo Sexto, ahí con su hijo Camilín, en la piscina familiar, juntitos ahí, dándole besos al perro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Adiós Camilo, ocho meses sin ti, ha sido como un siglo sin oír tu voz, pero siempre estarás en el recuerdo y te escucharemos. Allí donde estemos, recordaremos y diremos qué grande, qué personalidad y qué artista internacional, Camilo Sexto, Camilo Blanes Cortés.